¡Feliz Pascua de Resurrección! Pascuos Orión Chuac Desde Vitoria, mi alegría más grande al compartir la alegría de la Pascua. Aún estoy impresionado de los bautismos, primeras confirmaciones y primeras comuniones, es decir, la iniciación cristiana, que siete jóvenes adultos vivían en la Vigilia Pascual en la Catedral María Inmaculada. Para ellos, para estos jóvenes adultos, se abrió una vida nueva realmente. Me parecía que luz, familia y esperanza eran los términos que podían recoger esta experiencia. Se han encontrado con Jesús de Nazaret en la iglesia de Vitoria y eso es una luz que cambia la vida. Van a seguir con sus facturas, con sus necesidades, con su carácter y dificultades, con su familia, con su trabajo aburrido, pero es una luz nueva. El amor incondicional del Señor, el encuentro con Él en la iglesia, cambia todas las circunstancias, las hace nuevas. Me decía un amigo que se había decepcionado de las pirámides de Egipto cuando al acercarse, pues efectivamente eran piedras desconchadas y desordenadas. Solo cuando recuperaron el horizonte de fondo, se dio cuenta de la maravilla de esas pirámides. Es decir, a la luz del proyecto del Señor, la vida es completamente diferente. Esta vida tan concreta y a veces problemática. Luz, familia, porque se han encontrado con la familia de la iglesia. Lo que he hecho de los apóstoles cuenta, que lo tenían todo en común, que tenían un mismo corazón. Y efectivamente, aunque estuvieran perseguidos y azotados, sufrieron aquello con alegría. Contentos de haber padecido el ultraje por Jesús. Al encontrarse en la iglesia, esta realidad cimentada sobre los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, todo cambia porque efectivamente son apoyados, son acogidos, son personas que han encontrado, de repente, la familia de los hijos de Dios. Mirad cómo se quieren, dicen los testigos de aquella. Luz, familia y esperanza. El Señor les envió, efectivamente, a predicar el Evangelio por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron del Monte de la Ascensión con inmensa alegría a Jerusalén. Y el Papa Mérito dice, pero bueno, ¿a qué viene esa inmensa alegría? Si el mundo no ha cambiado demasiado, van a tener una misión poco menos que imposible. Y tienen aquella fragilidad de su persona que tampoco ha cambiado. Han estrenado un nuevo tipo de presencia de Jesús. Ya no al lado, sino dentro. Es fuerza de su fuerza. Es energía de su vida. Por tanto, desde Jesús, el Espíritu Santo en ellos, cabe esa esperanza. Esa resistencia pasiva. Esa fortaleza inquebrantable. Dice el Papa Francisco que la resurrección de Jesús ha arraigado en nuestra humanidad. Y aunque se corten los grotes, vuelven a salir de nuevo. Una fuerza increíble. Estos jóvenes son conscientes de las dificultades, pero sobre todo, de esa fortaleza del Señor que ha cambiado sus vidas y por las que merece la pena vivir en la Iglesia. La experiencia de estos jóvenes que han recibido los sacramentos de la Iglesia cristiana es lo más parecido al primer anuncio, a lo que el mundo hoy necesita recibir como entonces. La noticia del amor fiel del Señor, de Jesús de Nazaret, rostro del Padre, para todos. Y es justamente esa responsabilidad la que ha adquirido en la Conferencia Episcopal para ayudar en nuestra diócesis y en nuestra patria a que el primer anuncio sea una realidad en nuestras iglesias. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!